Vamos a ver lo que dicen los evangélicos con relación a esto, es un apoyo a lo que nosotros hemos estado señalando durante todos estos días, dale, huye. La elección habría que unificarla porque se ahorra costo, tiempo y ese es el acierto que se vive en los sentamientos electorales y de campaña. Sin embargo, yo pienso que cada uno de esos sectores, como la Junta Central Electoral, debería ser consultado a ver qué conlleva a ello la unificación nuevamente de las elecciones. Igualmente la reducción de los diputados, estoy muy acorde con esto y sobre todo cuando se habla de reducir lo que es el costo al presupuesto nacional, que ese dinero se pueda invertir realmente y darle un buen uso. Pienso que estamos viviendo un momento muy atípico, casi nunca visto, de que una persona que está en el poder y que tiene la facilidad de continuar en el poder, se quite el traje, se despoje humildemente sin ninguna presión política ni de momento. Ahí está lo que está señalando el CODUE, quien, bueno, apoya la reforma constitucional. Ahí aseguró que una reforma como esta nos conviene a todos y como ha sido planteada, ningún sector debería rechazarla. Y ahí está lo que señala el pastor Feliciano Lassen Custodio, quien favoreció que se realice una reforma constitucional para modificar los puntos planteados por el presidente Luis Abinader. O sea que estamos, nosotros lo hemos señalado, lo hemos reiterado aquí en varias ocasiones, es una propuesta vinculante con la sociedad y era lo que nosotros habíamos dicho aquí o hemos manifestado en varias ocasiones.